Cuando quiera, bro Hoy en día Más voy a dar León Cuando quiera, bro Yo tengo que ir Voy a dar Sí Votungo Seguimos Para 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 Ah, ¿qué? Me dio el pp. ¿Qué f***, boludo? Gracias por el follow with usher. Ah, boludo, que barra, ¿cómo iba la de brinquera ahí, boludo? Esas reacciones, boludo, pará.